Somos la primera promoción del hospital, así que ha sido una gran oportunidad tanto de aprender, de aportar a la sociedad. De las distintas especialidades, en este acto tal. Si bien nosotros durante la especialidad desarrollamos destrezas, también desarrollamos calidad humana porque atendemos personas y que sean para el bien de la comunidad en nuestro hospital. Los pacientes te enseñan, los pacientes son libros, son mundos en los cuales vamos explorando y viendo que la teoría se convierta en práctica, ¿no? No falté ningún día de venir a este hospital, los 365 días del año, feriados, prácticamente residencia es así, ¿no? Y entonces la vivencia es mucho. Tengo que agradecer a mi institución, que la considero mi casa. Agradecemos a la arquitecta Sosa, nuestra alcaldesa, porque nos acogió en este hospital, a nuestras autoridades, todas las personas que formaron parte de este proyecto que se llevó a cabo y que, bueno, nosotros somos el resultado de tanto esfuerzo de todas las autoridades. Decirle muchas gracias, sigan con esa iniciativa de apoyar a los médicos jóvenes que estamos con todas las ganas de brillar, de triunfar y llevar éxito en el lugar donde estemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!